Nuevo León se cae, esto nadie lo esperaba, revelan los peores secretos de sus candidatos. Me trapecé como todas y como todas ahora me levantan. Terminando mi periodo como alcaldesa, busqué ayuda profesional y me recomendaron un curso que habían tomado más de 10 mil personas. Bienvenidos al Nopal Times, yo soy Jaque Rojas y hoy les voy a platicar qué hay detrás de los candidatos a la gubernatura en Nuevo León, ya que este estado al parecer cada vez se cae más en pedazos. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Qué tal mi querida familia de Nopal Brothers y Nopal Sisters? Pues bueno, como lo escucharon hace unos segundos, están destapando secretos bastante interesantes, no solamente en Nuevo León, sino en todo el país, ya que como ustedes saben se acercan las próximas elecciones y siempre salen los trapitos sucios al sol. Pero la verdad es que en Nuevo León se está llevando el premio mayor, amigos, y es que lo que se está viviendo es algo sumamente increíble, ya que les cuento que Clara Luz se tardó en admitir y Samuel García está nervioso, así lo afirma Adrián de la Garza. ¿A qué se refiere este señor? Que la verdad tampoco lo apoyamos, solamente ha sido el que más ha invertido dinero en investigar el trasfondo de las vidas de Clara Luz y de Samuel García, que bueno, sabemos que se hizo bastante viral un video en el cual Samuel García tiene parientes que tienen nexos directos con la delincuencia organizada, su tío es uno de los líderes de estas delincuencias, amigos, y la verdad es que también se las está viendo negras. A mí me preocupa más que nada que la gente del pueblo mexicano siga confiando en este tipo de personas, y ojo, como yo siempre se los he dicho en mi opinión personal, aquí no se trata de votar por un partido político parejo y decir yo voy por este partido porque amo este partido político. Se trata de votar por las personas. ¿Qué hay detrás de todo ellos? ¿Qué le van a aportar al pueblo mexicano? Porque a veces, y como lo hemos estado viendo en estas elecciones, hay partidos políticos que tienen un renombre, que confiamos en ellos, y después hay personas infiltradas que vienen del PRI, del PAN, del PRD, que son chapulines y van brincando, como en el caso de Liri Telles, y nos terminan dando sorpresitas. Por eso hay que estar bien atentos y no dejar que estas lacras se cuelguen del nombre de ciertos partidos políticos. Quiero platicarles más de este tema, amigos, y es que el candidato a la gubernatura por la coalición va fuerte por Nuevo León. Aseguró que destapará el cochinero de Samuel García y que ve muy positiva la disculpa de Clara Luz. Esto, bueno, ahorita se los voy a platicar, como ustedes lo saben, esta candidata tuvo nexos, tuvo pláticas con el líder de un grupo que, bueno, muchos sabemos, hoy se encuentra tras las rejas, ahorita se los voy a mostrar, pero claro que muchas personas asistieron a estos cursos con engaños, pensaban que era algo sano, que era algo bueno, que era algo para ser líderes, y a muchos los engañaron. Muchos otros estaban conscientes de lo que estaban haciendo, decidieron asistir a este lugar, a estas pláticas, supuestamente, porque sabían lo que había detrás de todas ellas. Les cuento que Adrián de la Garza, candidato a la gubernatura, respondió a sus contrincantes. Por un lado, al considerar que Clara Luz se tardó en admitir que mintió a la ciudadanía en la relación de trabajo que tuvo con Kate Branier, y, por otro lado, dijo que Samuel García está nervioso luego de que sacara el video acusándolo del búnker informático que presuntamente tiene, pues ahí, para hackear a la gente. Y bueno, amigos, quiero mostrarles la disculpa completa de Clara Luz, y bueno, quiero que también ustedes me digan su opinión aquí, en la caja de los comentarios. Vamos a verlo. Me levanto. Terminando mi periodo como alcaldesa, busqué ayuda profesional y me recomendaron un curso que habían tomado más de 10 mil personas. Eventualmente, me entrevisté con su fundador. Cometí un error al haber dicho que no lo conocía. Y pido perdón. Tengo la sensibilidad suficiente y las agallas para reconocer mis errores, pero también tengo la fortaleza para aprender de ellos. Bueno, quiero que ustedes me digan su opinión al respecto, aquí en la caja de los comentarios, porque, la verdad, amigos, lo más importante de todo esto es, número uno, que acepten sus errores, no como un cabeza de vaca, que en lugar de aceptar y buscar la manera de residir el daño, lo que está haciendo este señor es ir a demandar al gobierno del Estado mexicano, irse en contra para destruir a Santiago Nieto, y es una alza envergüenzada. Ya sabemos todos que este señor tiene muchísima cola que le pisen y no nos va a venir a ver la cara de los mexicanos. Todas estas personas tienen que pagar por sus actos, que se les investigue. Y si no tienen miedo y si no tienen cola que les pisen, que se pongan como libro abierto y que la Fiscalía y la UIF entren y los investiguen de fondo y de raíz, porque ya basta que quieran venirse a ser los santos y solamente abusen de la confianza de los mexicanos. También, amigos, como lo ven en su pantalla, la esposa, padre y el suegro de Samuel García están implicados en una posible evasión y operaciones sospechosas por 180 millones de pesos. Una indagatoria federal identifica que familiares de Samuel García están relacionados con transacciones millonarias no reportadas ante el SAT, vínculos con empresas fantasmas e ingresos incongruentes. Esto, claro que es verdad, claro que lo sabemos el pueblo mexicano. Yo no sé, amigos, incluso cómo se le sigue dando tanta fama a este joven cuando lo único que hace son tonterías. Y discúlpenme la palabra, pero ya basta de que esta gente sea la que tenga la batuta por las manos, amigos, el sartén por el mango mande y tome decisiones tan importantes en nuestras ciudades. Les platico que una investigación federal y bancaria identificó que la esposa, el padre y el suegro de Samuel García están implicados en una trama de transferencias millonarias señaladas como sospechosas por las áreas antilavado del sistema financiero que asciende a más de 180 millones de pesos. Hay, además, operaciones que no fueron reportadas ante el SAT y que, de confirmarse, darían paso a denuncias penales por posible evasión o defraudación fiscal, entre otros ilícitos. Imagínense nada más, amigos. A mí lo que me da más coraje de todo esto es lo que está sufriendo nuestra gente de Nuevo León. No es justo que tengan que elegir entre estas personas que incluso haya tanta delincuencia y que no se haga nada. Es tristísimo a la par de Tamaulipas, que ahorita sabemos lo que está viviendo, con ese goberladrón que tienen y, además, los episodios tan fuertes que han tenido con la delincuencia. Es terrible lo que se está viviendo. Les platico que los datos de la investigación a cargo de la Secretaría de Hacienda y varios bancos a la que Animal Político tuvo acceso también identificaron anomalías directamente relacionadas con Samuel García que ya fueron descritas en una primera parte de la nota, pero el seguimiento se extiende al círculo familiar. Vamos a ver qué ocurre, amigos, con toda esta información. ¿Qué pasa con Mariana Rodríguez, que es la esposa de Samuel García, a la cual no se le localizaron declaraciones anuales de impuestos pese a que sus cuentas registra operaciones y depósitos por montos considerables? Por ejemplo, en un lapso de apenas cuatro meses, entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, la esposa de Samuel García recibió depósitos por más de un millón de pesos a través de 60 transferencias bancarias. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Por qué no declara impuestos? ¿Y por qué estas personas no están tras las rejas? Esto merece un fin. Así como lo ven en su pantalla, estas investigaciones están revelando el lavado de dinero de Samuel y de su esposa y esto no puede pasar desapercibido. También, amigos, quiero mostrarles que, bueno, claro que Samuel García tuvo otro mal episodio cuando salió a la luz que su tío, era uno de los líderes de la delincuencia, claro, salió a dar patadas de ahogado, a decir que no lo conocía, que tiene desde el 2001 en la cárcel, pero bueno, sabemos que mostraron el video de Samuel García ahí con el primo, con el tío, con la familia, abrazados, y este señor piensa que nos va a ver la cara a los mexicanos, piensa que le vamos a creer, a comprar sus piñas, pero la realidad es que las cosas no son así. No podemos permitir que familiares de gente de la delincuencia tenga papeles en la política mexicana. Imagínense los nexos que se podrían crear en base a que son familiares políticos con delincuentes. Imagínense nada más, amigos, esto ya no puede seguir pasando en nuestro país. Para cerrar el tema del día de hoy, quiero contarles que los candidatos al gobierno de Nuevo León acaparan el 51% de los gastos de campaña reportados al INE. Más de la mitad de gastos que ha reportado el INE son de Nuevo León. Imagínense nada más, Samuel García es el que más ha derrochado recursos. Clara Luz y Adrián de la Garza guardan sus reservas. Así es lo que está pasando. Esta es la realidad. ¿De dónde sale este dinero? ¿Por qué el INE aquí no hace nada? ¿Por qué el INE aquí no hace nada? ¿Por qué el INE ahí sí se hace menso? Pero no se trata de las mañaneras, porque quiere hasta encarcelar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Una reverenda burla lo que está ocurriendo en estas elecciones. Y nosotros aquí, amigos, vamos a estar pendientes y les vamos a decir todo lo que va ocurriendo paso por paso en cada estado. Esta vez le tocó a Nuevo León. Después les platicaremos qué está ocurriendo en otras entidades y aquí vamos a platicar qué opinan al respecto. Así que díganmelo aquí en la caja de los comentarios. Los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a que lo compartan con todos sus amigos. Y no se olviden de comentar, porque este es su espacio. No lo olvides. Infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos. ¡Gracias!